Música Aquella noche cuando yo te conocí Me ilusioné tanto como tú de mí No imaginé enamorarme así de ti Con tu mirada y tu sonrisa tú me has hecho muy feliz Todos los días a tu lado quiero estar Pues tu belleza cada vez brilla más y más Aquí contigo encontré felicidad Amarte tanto que entre los dos formaríamos un hogar Desde esa noche no he dejado de pensar y pensar en ti Y presentí que tú también sentirías lo mismo por mí Oye princesa esto que siento por ti es amor verdadero Y yo siempre soñé con un amor verdadero Y échale sensación Todo sin ti Aquella noche cuando yo te conocí Me ilusioné tanto como tú de mí No imaginé enamorarme así de ti Con tu mirada y tu sonrisa tú me has hecho muy feliz Todos los días a tu lado quiero estar Pues tu belleza cada vez brilla más y más Aquí contigo encontré felicidad Amarte tanto que entre los dos formaríamos un hogar Desde esa noche no he dejado de pensar y pensar en ti Y presentí que tú también sentirías lo mismo por mí Oye princesa esto que siento por ti es amor verdadero Oye princesa esto que siento por ti es amor verdadero Música 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 Música